La llegada del pasado verano del delantero Javier Chicharito Hernández al Real Madrid provocó que los medios de comunicación y los aficionados pensaran que el club blanco lo llamaba para vender camisetas debido a su gran popularidad en México. Pocos confiaron en su aporte futbolístico. Pero tres goles en dos partidos, uno de ellos para darle el pase a semifinales al Real Madrid en la Champions y dos para mantenerlo en la pelea por la Liga en España, han puesto todos los focos sobre el mexicano. Un triunfo que se debe a la enorme fuerza mental del jugador, tal y como destaca el experto Mauricio Cabrera. Es un jugador que ha respondido a las expectativas que él mismo se había generado porque ni siquiera es una expectativa que hubiera puesto el cuerpo técnico, que hubieran puesto los compañeros. Incluso hay que reconocer que la propia afición mexicana muchas veces lo ve sí como un delantero contundente pero también como un delantero que tiene más fortuna que talento. Y en este caso el que más ha confiado en Chicharito ha sido él mismo. Para mí se ha tratado siempre de un jugador, podríamos decir, en desventaja, que suele dar más de lo que recibe. Tras cinco años en el fútbol de Europa, dos mundiales y una de las mejores semanas de su carrera, Chicharito Hernández ha terminado por convencer a los medios mexicanos al grado de colocarlo en las primeras planas de las secciones deportivas de los periódicos y de ser el principal tema en programas deportivos de radio y televisión. Diarios y aficionados que se vuelcan con el mexicano. Le dan más oportunidades de jugar, pues yo creo que podría quedar ahí en el equipo, pues que le den más oportunidades más que nada a él. Asimismo, en la calle coinciden en que si mantiene este nivel, el Real Madrid no tendrá otra opción que terminar por hacer efectiva la cláusula que por una cifra cercana a los 20 millones de euros daría a los blancos el cartel en propiedad del delantero de moda del fútbol español.